Punto por punto. Pues me da mucho gusto recibir vía plataforma Zoom al consejero electoral José Enrique Pérez Rodríguez, con quien vamos a platicar de ya el inminente arranque del proceso electoral en la primera semana del mes de septiembre. Bienvenido, consejero. Gracias, mi querido Javier Pineda. Muy buenos días a ti y a todo el auditorio. Gracias por el espacio. Gracias por permitirnos comunicar tanto a ti como a todo tu auditorio lo que se está realizando en el INPEPAC. Por lo menos se dio el rechazo a la integración de algunos partidos políticos. Vendrá la aprobación de los que ya podrán participar en el proceso electoral, consejero. Se generan 35, 35 solicitudes para llevar a cabo esta constitución de partidos. Que al inicio del año me refiero posterior a concluir el proceso electoral. Y entonces transitamos todo este tiempo y de 35 partidos, al día de hoy, atentamente, quien preside la comisión, el consejero Javier Arias Casas, nos invita a dicha comisión y observamos que vamos en ocho partidos, como usted bien indica, y ha salido en los medios, ocho partidos que ha determinado la comisión bajo la línea y la conducción del consejero Javier Arias. Entonces, esperemos al pleno del consejo, tenemos hasta el día 31 de agosto para determinar. Estamos ahorita precisamente en ese análisis, pero por parte de la comisión se ha determinado ocho partidos, como usted bien indica, que podría ser. El tema del presupuesto es muy importante en las dos vías, justamente desde el presupuesto con el que va a operar el instituto. Bueno, este año me parece que están esperando una ampliación presupuestal. ¿De cuánto sería? ¿Qué respuesta tienen del gobierno? Acabamos de solicitar una ampliación presupuestal de 17 millones de pesos para el inicio del proceso electoral. ¿Qué tanto dinero? Bueno, de entrada vamos a constituir 36 consejos municipales, más 12 distancias. Hay que buscar instalaciones, oficinas. Renta, pero ese recurso llega a los municipios, ¿sí? Para esas rentas. Se contratan consejeros, consejeros municipales, distritales, que continúan normalmente, son, bueno, son personas que han venido, generan los exámenes, y son profesores, profesionistas, o no profesores ni profesionistas de las municipales. Bueno, estamos hablando de alrededor de 1.100, perdón, de 750 personas más, los consejos municipales, alrededor de 1.100 personas que podrían estar recibiendo un recurso, un pago por un trabajo bien llevado a cabo, que podemos generar esa economía y ayudar también con esto de la pandemia que se han perdido tantos empleos. Pues los grupos indígenas han gestionado, han interpuesto ahí un juicio de derechos de protección ciudadana, ¿verdad? Así se llama, JDC, para poder tener participación en ayuntamientos, en diputaciones. Había resuelto el INPEPAC, que serían tres municipios y un distrito electoral, pero, pues, la sala, el tribunal, ha resuelto algo más. Efectivamente, el pleno del Consejo Estatal Electoral había, determinamos que se llevara a estas acciones afirmativas para la población indígena en cumplimiento a la resolución 403 de la sala, en cumplimiento, que se llevará a cabo en los tres municipios, que es Güellapan, Soso, Jotla y Coatetelco, se llevará ahí a cabo más el distrito cuarto. Muy bien, mediante estos JDCs y un recurso de reconsideración, de revisión, de revisión, la sala regional nos dice, esos tres municipios permiten que se lleven, no permiten, se deben de llevar a cabo mediante lo que consideran, pero generan en todo el Estado de Morelos esta acción afirmativa. ¿Está preparado ya el INPEPAC para el arranque del proceso? Sí, por supuesto, durante todo este tiempo de la pandemia que hemos sido muy cuidadosos, no hemos dejado de generar, de trabajar, como lo he dicho en diversos medios, en el mismo pleno, hemos llevado a cabo todas las acciones para que el día de hoy estemos listos para que en la primera semana que estamos a punto de iniciar, el próximo martes, el día, el primero de septiembre, estamos iniciando con el mes que nos corresponde para el proceso electoral, el día de hoy ya nada estamos a punto de ajustarlo para que de inicio formal, tenemos listo, tenemos generado, tenemos el andamiaje jurídico-administrativo. Todavía hay algunos escépticos que critican a los órganos electorales locales, al nacional, pues hay una andanada de críticas que se ha venido dando a nivel general. ¿Qué podría usted decirle a los ciudadanos hoy ante el inminente inicio del proceso? Pues ante el inminente inicio del proceso es que esto se ha ganado y ha sido una construcción durante mucho tiempo, durante muchas décadas a nivel nacional y estatal, y que el Estado de Morelos en especial hemos sido punteros en este tipo de cuestiones. Y decirles que la mejor manera de calificar es que cuando tenemos renovación de autoridades en paz, en tranquilidad, en armonía, dentro de las cuestiones jurídicas, administrativas, se canalizan lo que se está o no se está de acuerdo, pero vivimos en paz. Es decir, no hay problemas sociales después de una elección. Y yo... Le agradezco mucho una vez más, consejero José Enrique Pérez Rodríguez. Si nos permite, estaremos, pues a partir de hoy, permanentemente de mayor comunicación para ir conociendo paso a paso el proceso electoral 2021. Por supuesto, gracias. Gracias a ti y a todo el auditorio. Que tengan un excelente día y estamos atentos al inicio del proceso electoral. Saludos y buen día. Gracias, muy buen día. Punto por punto.